Por el fallecimiento de la abuela del señor Luis Guerrero, que en paz descanse, vamos a hacer un minuto de silencio a partir de ahora. Estamos aquí activos ya, estamos aquí activos. Vamos a ir con los tigres, chipoles, él come chipoles. Vamos a ir con los tigres. Entonces, baquiadores de mucha experiencia. El partido seguido, dos a la carrera tercero. Uribe Félix. Dale atrás, solo él mismo. Félix Uribe. Recuerden lo que es. Tiene que darle ahora. No, 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 no. Liga San Quintín. Vamos, ya. Vamos a hacer firma clara ahí. Vámonos. Ya, ya. Ya. Ya casi vaciando. Dale otro. Oye, ya casi vaciando. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya está. Ahí está. Ahí está. A ver, ahí está. Ahí está. No haces Esteban de ver. Esa. Esa es una vaina mami. Uff. Esa parece un doctor. Vamos, y vamos aquí. Una de una de una de una. Está raro. El derecho. Veis. Cinco días. Consuo Resetor. Ahí viene Consuelo. Es Consuelo. Nosotros. ¿Qué? Acosta. Acosta. Apoyaron el deporte. Cuando usted está en elecciones. Apoyaron el deporte ahora. Ahora, exactamente. Eso es apoyado. Jodic Tariana. Ahí está en ese que encierra en la cuarta entrada. Acosta en la caja de batería. No pensaron continuar. Diga algo en este juego, caballero. Son iguales. No va a ser ninguno de los dos. Pregúntale a otros que panaderos. Se sacó. Se fue en bola. Se fue en bola. Está muy bueno, pero está frío. Es porque tú subiste ahí. Se ponchó de nuevo. Igualito a este. Ninguno se llama el compadre mío. Grábalo. ¿Está grabando? Peluquín. Hijo mío, grábalo. Enfócalo. Oye, ve acá. ¿Cuántos ponchos le dio? No, hombre. No, hombre. ¿Cuántos turnos? ¿Cuántos turnos? Cállate. No me acuerdo. El diablo, Dios mío. Activao. Mira, mira, mira. La gente fuerte. La gente fuerte. Y el queche. ¿Quién va a ser? Alberto Pérez. Casa. El queche. El queche. Y quién va a quechar. Quien va a quechar. Químelo. Castillito, ¿quién va a quechar? Déjalo un saludo a su fanaticada. El piche. El piche. Va a quechar ahora. Pongan una eros. Ya me vuelvo altito Yo no me asusto